Hasta el 5 de octubre a las 11.59 de la noche se amplió el plazo para que los habitantes de las 12 zonas del municipio de Envigado voten de manera rápida y segura a través del sitio web mi.envigado.gov.co por los 89 proyectos de priorización participativa del presupuesto que fueron viabilizados por las unidades ejecutoras y analizados por el Comité Técnico del Departamento Administrativo de Planeación. También puedes realizar la votación en Casa de Líderes, donde un equipo de profesionales te atenderá y te asignará un espacio para que realices tu votación. Es importante que toda la comunidad vote por sus proyectos que a priorizar para el año 2021 porque con esto incidimos en el mejoramiento de las zonas y es muy importante que nos empoderemos de estos procesos para que los proyectos que sí han servido a la comunidad puedan continuar dándole. Ten presente el paso a paso para votar. Ingresa a mi.envigado.gov.co, busca la pestaña denominada Vota Aquí, diligencia tus datos personales, responde las tres preguntas de seguridad, da clic en Vota Aquí de nuevo, lee las fichas de los proyectos de tu zona y vota por tu proyecto favorito.